A Rojas, mejor conocida como la reina del erotismo y que se convirtió en tendencia tras encuerarse en una gasolinera para distraer a la gente del caos que se vivía, ahora le manda un mensaje al actor Alfredo Adame, mismo que ha causado polémica luego de que su ex, Susana Quintana, declaró que su miembro era pequeño, la modelo y actriz. Estrenará este sábado 16 de febrero la obra A un orgasmo del divorcio, al lado del sexólogo Rubén Carvajal, mensaje. Controversia Rubén Carvajal